A mí lo que me pasaba era que en San Isidro, en el Newman, era un reventado, el rockero, y cuando iba al Paracultural, a Pritzamí, era el Conchetto, ¿no? Era como que no encajaba en ninguno de los dos lados, era como que, ¡oh, mirá, a este le gusta Charlie García, a Andrés Calamaro! A mí me piden todas entradas, es para ellos, pero en los 80 era grasa, escuchar a Calamaro, a Cito, ¡qué grasa! en mi ambiente, ¿no? Ellos escuchaban Dire Straits, Pink Floyd, Yes, y yo decía, no, tenía en mi carpeta Calamaro, Fito Pá, de Charlie García, Zumo, Los Redondos, Soda. Entonces, lo que me pasaba era eso. Iba, viste, en esos, los shows eran, me acuerdo, arrancaban 4 de la mañana, vos ibas, te anunciaban a 10 de la noche, ibas al Teatro Arpegios, a Pritzamí, a la Capilla, en la calle Zulpacha, y los músicos salían como podían a las 3 de la mañana. Y ahí era el rubiesito, el concheto.